Se ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras Con esto terminó y no queda solución para volver Yo, que he sido tu peor error, me quedo con la sensación de no tener las dos aisladas Ya no aguanto, ya no puedo más, es que no eres tú, ahora soy yo el que tomó la decisión, ya no tengo ganas de verte Nunca supe por qué cambiaste tu forma de ser, no sé por qué No puede haber, donde la encontraría, otra mujer, igual que tú No puede haber, desgracia semejante, desgracia semejante, otra, otra mujer, otra mujer Desgracia semejante, igual que tú Una mujer que ha acabado con mi alma, con mi vida A esa yo le llamo mujer, cobarde y traicionera Que no sabe valorar la vida del hombre Y quiere terminar de esa manera ¿Qué te pasa? Dime qué te pasó Tú no eres así Si tu amor se apagó Dímelo de frente, estoy aquí Yo solamente te entregué mi corazón Puro y sincero A cambio de nada Solo nos queda terminar Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Esta historia terminó No existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Ya no me vengas a buscar Conmigo estás equivocada Ya te lo dije muchas veces Contigo ya no quiero nada Mucho yo te quise Y eso me dañó Pero hoy he comprendido Que al final He ganado yo Y por favor No me llames a mi oficina Porque tú sabes La gente habla No quisiera que mi esposa Y mis hijos se enteraran Ya que lo que pasó entre nosotros Pues que te puedo decir Yo creo que somos lo bastante Amigos para que veamos Si no tenemos esas razones No es culpa tuya Si tu corazón Ya no me quiere No voy a hacer un drama Ni a llorar De que valdría Te amo Pero no puedo evitar Esta partida No, no, no pienses en mí Que ya no vales aquí Seré sincero y lo digo Que en mi corazón Nada queda de ti Sé feliz Perdóname 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 Déjame volver Volver Contigo Espíritu Fue mi error Fue mi error Que ya estoy arrepentido El resto ahora soy yo El que tomo Lo vengo Que voy a cambiar Por ti Te conozco Cuando ríes Y tus gestos Al amar Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Ay amor, sin pedir nada a cambio y nunca te lo agradezco, te pido tu perdón dime que si, mi amor regresa a mí. Música Señora se fue la mujer, la que me enseñó a querer, la que me entregó su vida, ahora solo vivo yo, recordando aquel amor, que le dio vida a mi vida, porque sin ella muero yo, y si no vuelve otra vez, pues de pena moriré. Que vuelva, que vuelva. Música 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 Música